Han desatado el rumor de que Tommy Motola está viviendo un supuesto romance con Leslie Sean. Porque me puse tan nerviosa, Dios mío, ¿cómo puede pasar esto? No hubo un final feliz, no vivieron felices para siempre. Yo me quedé en silencio un año, eso lo escribí en mi libro cada día más fuerte. Desde hace 22 años Thalía y Tommy Motola forman uno de los matrimonios más sólidos del medio del espectáculo. Infinidad de veces han surgido rumores de que están separados o están teniendo contratiempos en su relación. Este fin de semana trascendió que la pareja estaba lidiando con contratiempos que señalaban a una infidelidad por parte de él, con la cantante peruana Leslie Chau, con quien Thalía grabó el tema Estoy soltera en 2020. Aunque la presentadora Lili Estefan, entrañable amiga de ambos, señaló que ninguno saldría a aclarar los rumores o subiría una foto juntos, para confirmar que su matrimonio sigue viento en popa. ¿Qué Leslie la peruana? ¿Qué la infidelidad de Tommy Motola? ¿Qué Thalía? De alguna manera la pareja ya reaccionó. A través de sus historias en Instagram, Thalía compartió una imagen desde la comodidad de su casa viendo la televisión. Mientras tanto, Tommy Motola estaba preparando platillos italianos en su casa, para mostrar como consciente a su familia. El empresario de la música, compartió un clip en el que sobre la estufa estaba preparando platillos italianos. El productor, a modo de destacar lo tranquila que es su vida en el hogar, escribió delicioso. Añado la pasta a la salsa y listo, un poco de fusil y marinado con salchichas y hecho. Ajeno a los rumores, que corren acerca de su matrimonio con la cantante mexicana, es la forma en la que Tommy Motola dice no hay ningún contratiempo. Paulina Rubio también por su parte, está teniendo una de las mejores rachas, y desde hace algún tiempo ha decidido recuperar a su público con novedades musicales. Así como realizar una gira musical, con quien hace algunos años mantuvo una de las rivalidades más polémicas, en la cultura pop en español. Y es Alejandra Guzmán. Aun con esta pasada enemistad, que es muy recordada por sus fans, Thalía sigue siendo el máximo tema de interés que tienen los seguidores de ambas cantantes. Y es que ahora en medio de los supuestos contratiempos matrimoniales de Thalía, la chica dorada fue cuestionada, sobre si haría una gira musical con la protagonista de María la del barrio. Rubio dejó en claro que en el pasado Thalía ya le ha dicho que no, porque no la dejan. Incluso la chica dorada respondió, pues ella se lo pierde. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.